Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada. Hoy vamos a estar estudiando la obra La vida es un sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca nació en el año 1600 en España, en Madrid. Fue dramaturgo, poeta, escritor y uno de los genios del barroco. Fue militar también, militar de honor durante los reinados de Felipe IV y V. Esta obra es la más famosa de este escritor y es de carácter filosófico con expresiones profundas. Esta época del barroco se distingue por esas profundidades en las obras de los dramas. Vamos a ver después cuando estudiamos Shakespeare, que también se distinguió mucho por esos diálogos profundos, esas expresiones profundas con belleza. Este consta de tres actos, a diferencia de los Shakespeare, que consta de cinco actos. Es un drama, comedia, una mezcla de tragedia, pero es diferente. Sí que hay obras que terminan en una tragedia donde los personajes mueren, pero hay otras que no. Esta es una tragedia, pero es una tragicomedia, pero que al final no... El tema del gracioso lo va a llevar el personaje que se llama Clarín, que es quien acompaña a Rosaura a ver al rey para salvar su honor. Sigue una filosofía zenequista, que consiste en el estoicismo, que considera la vida en tres partes, la lógica, la física y la ética. Tiene un lenguaje simple, limpio, accesible a todas las audiencias con bastante decoro. Los temas son la realidad de los sueños, la futilidad de la vida, la brevedad de la vida, el temor a que nos arrebatan el destino, la honra y el amor, el amor, el humor, la autoridad, filosofía de la predestinación, el libre albedrío, filosofía de la libertad. Está escrita en versos, esta es la estructura, está escrita en versos donde predomina el pareado. Tiene otra composición, tiene monólogos también, los monólogos están escritos en décimas, tiene algunas redondillas, tiene otras inversiones del mismo autor. Como era de costumbre, sigue las reglas de las tres unidades, este drama. En la primera unidad se va a plantear la escena. Y aquí no se respeta mucho la unidad porque la escena toma lugar en tres días y en un lugar remoto. Se presentan aquí los personajes. En la segunda unidad aparece el espacio, que tampoco es muy respetado, porque vamos a ver que está el palacio, que está la torre, que está el monte afuera. Y en general están en Polonia, ¿no? Aquí se presenta entonces el nudo de la situación, que es cuando Segismundo sale de la torre y mata a alguien, está agresivo. La tercera unidad es la acción, que aquí ya parece respetarse bastante. Y aquí va a tratar de dos temas, el destino y la libertad. Y aquí vamos a ver el amor padre-hijo, no solamente de él y de Segismundo y su padre el rey, sino también del que cuida a Segismundo y su hija Rosaura, que es la que llega al palacio a salvar su honor. Como dijimos, refleja esta filosofía senequista, por lo que es una comedia filosófica, un concepto de la ética en el que el bien no está en las cosas externas, sino en la sabiduría, en el dominio del alma, en el autocontrol, en el liberarse de esas pasiones, esas inseguridades que perturban la vida. Es decir, no irse a los excesos, no ir a los extremos. Los personajes son Segismundo, que el personaje principal es el ser reprimido, el que reflexiona, el que está preso en la torre, bajo el cuidado y la enseñanza de alguien a quien el rey considera y respeta. Basilio, que es el personaje principal, el rey de Polonia, padre de Segismundo, preocupado por el pueblo, alguien de un carácter un poco débil, pero amoroso y preocupado por el pueblo. Rosaura, que es el personaje secundario, que tuvo unas relaciones con Astolfo, el sobrino del rey, el próximo heredero, en el lugar de Segismundo, porque Segismundo ya como vaticinaron eso, pues no iba a ser el próximo heredero, sino el sobrino del rey. Clotardo es el encargado de cuidar a Segismundo y de educarlo. Estrella es una infanta que vive ahí en el palacio. Clarín es la figura del gracioso, el que se aparece en el momento menos inoportuno para hacer sus cosas de gracia. En resumen, esta obra vemos que es una batinación que le hacen al rey, una batinación astrológica, que le hacen al rey Basilio, el rey de Polonia, donde le dicen que su hijo va a ser un mal rey, sería un rey muy cruel. Entonces el rey lo pone, lo lleva a la torre, lo aprisiona ahí, lo tiene preso, bajo el cuidado de Clotardo, que lo va a cuidar, educar, y tratar de modificar a este muchacho, que no tenga esa mentalidad de ser cruel. Y entonces le dice al pueblo que el hijo del rey murió. Es decir, que para el pueblo no hay un heredero, sino que no hay un heredero hijo, sino el heredero va a ser el sobrino. So, Rosauro va al palacio en compañía de Clarín, que es el personaje gracioso. Cuando ella va por el monte, ella ve en la torre a Segismundo. Este es el lugar donde ella se dirige primero. Y ahí mantiene una conversación con Segismundo, el príncipe, y le cuenta lo que ella vino, a lo que ella va a hacer. Pero entonces él le cuenta también el problema que está teniendo y hablan de libertad y todas esas cosas. Entonces en eso llega Clotardo, que es el que lo cuide, y descubre la situación, que se descubrió el secreto del rey. Rosauro lo descubrió. Entonces le pide, y se da cuenta también que Rosauro es su hija. Pero entonces le pide que mantengan el secreto, que no le digan nada al rey. Entonces un día el rey arrepentido de todo eso ahí, y no creyendo mucho en la vacunación, es decir, dudando. Dudando de la vacunación que le dieron. Pero se propuso un plan, y le dijo, vamos a darle un narcótico y vamos a dejarlo salir. De manera que si se pone agresivo, hace alguna crueldad, hace algo, lo regresamos a la torre y le decimos que lo que estuvo fue soñando. Entonces, así es como hace, ¿no? Mientras tanto, Rosauro se mantuvo en el palacio como una dama de honor de estrella. Entonces cuando Segimundo sale de la torre, se comporta como un loco, como un tirano, se descontrola y hasta mata a un sirviente. Y van y lo encierran de nuevo y le dicen que estuvo soñando. Entonces cuando despierta, tiene una conversación y un monólogo con el que lo está cuidando, Glotardo. Y entonces tenemos, vamos a leer esa parte que dice, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición. Es como que Glotardo, Glotardo me está diciendo es que no se puede, ¿saben? Ese sueño no se puede ser así. Entonces, pero todo como si hubiera sido un sueño y no de verdad. Eso es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta condición, por si alguna vez soñamos y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargados y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Entonces el pueblo cuando supo que tenía un heredero se volcó a la calle se unieron a Segismundo hubo una revuelta Rosaura se une a Segismundo comienza una batalla a fuerzas contra el rey el pueblo a favor de Segismundo y entonces vence Segismundo y el rey se tiene que poner a las manos de Segismundo pero ya Segismundo había cambiado ok y Segismundo lo perdona su señal de que las profecías se pueden cambiar se puede cambiar el destino que uno tiene el dominio del alma el autocontrol que uno tiene la libertad para cambiar el destino y eso fue lo que hizo Segismundo lo que pasó fue que Segismundo se hizo humilde se postró entre los pies del rey y en vista de esta altitud pues el rey le cede el trono Segismundo sabía que era ilícito lo que él estaba haciendo de irse contra el propio rey que era con su padre y contra un rey ok así como es ilícito dar un golpe de estado Segismundo entonces ya toma el trono obliga a Astolfo a casarse con Rosaura y restaurar su honor también Rosaura se entera que el padre del Clotardo ya lo que Astolfo pensaba que no sabía quién era el padre no sabía si era de la nobleza o no ahora sí Rosaura es de la nobleza entonces pero entonces Segismundo decide casarse con Estrella como para no hacerle que se quede triste y entonces se casa con Estrella en conclusión este drama es una lección de prudencia de que la violencia no resuelve las cosas al principio vimos dos personajes las víctimas que fueron Segismundo y Rosaura y ambos abandonados por el padre vimos tres verdugos que eran el rey Clotardo y Astolfo al final vimos dos bandos que estaban en guerra por la injusticia y vimos que ganaron lo que quiere decir que la la injusticia siempre es descubierta y siempre al final sale a la luz así que el drama aquí viene de dos grupos los verdugos y las víctimas ganaron las víctimas los verdugos se doblegaron pero las víctimas perdonaron a los verdugos que esa es la parte importante y todo fue a su lugar así que los espero en la próxima clase que vamos a estar estudiando la Celestina hasta pronto con la próxima clase